Agradezco a la presidencia de la compañía de hoy, que es una de las organizaciones del proyecto. Agradezco a la presidencia de la Comunicación, el que ha dado nos hace el favor de acompañarnos. Y creo que estamos invitando a esta reunión de la Comunicación, por eso invitarles a que nos acompañe a la segunda presidencia de la ciudadanía que con un tiempo de declaración del 2017 vamos a presentar, convencidos de que democracia significa el poder del pueblo, creemos que los institucionales públicos les vamos obligando a los informes al pueblo. Por eso entonces, la idea es que el día 9, el día 9, 4 de la diciembre, a las 4 de la tarde, presentamos un mil a cerca de 70 mil habitantes de Chimandocano. Ciudadanía Internacional, integrante de las partes de la organización de Chimandocano, que es un momento de mucho más normal, para informarles de la situación y la asimna del municipio. Informarles de las tareas que nos habíamos puesto al iniciar la administración, el primero de los de enero del 2013, cuánto hemos podido avanzar, cuánto hemos podido transformar en nuestro municipio, y cuáles son las tareas que tenemos que pedir. Como decimos informarles de la organización, es el mejor mecanismo de asistir nuestras comunidades. Sí, la ley guardia que le vamos a entregar al camino, y al que manda a los representantes, es el que puede asistir el informe del país de la organización. Y estamos muy ricos también conmigo, pero nos parece muy importante el poder asistir a la ciudadanía en un momento en el país de las asistiradas que nos están en la administración a lo largo del año. Nos parece importante porque el año de los municipios de Chimandocano es muy genérico. Los dos errores que cumplimos en el mes de Chimandocano son la cantidad tan larga, más de 1714 gente que ha perdido en un único cuarto, hoy cuarto, por su parte, no es un tiempo material definitivo. Las más de tres, las mil familias que quieren ser apoyadas para hacer un gran año. Las más de tres listas, las escuelas que necesitan algún tipo de representación nos aportan los que son el municipio. Por eso creemos que es importante informar la ciudadanía cómo estamos confrontando la dificultad que nos ayudamos porque nos falta colaborar. Por eso, y porque también creo que a pesar de las desgracias que tuvimos, producto de los dos, pero en lo natural, también hay elementos importantes que nos han permitido demostrar el proyecto de Chimandocano que es un proyecto que transforma la vida de su casa. Aquí nosotros dijimos que en el periodo logramos obtener cuatro mayallas que ahora en competencias internacionales, nueve mayallas de clases, también en competencias internacionales, y que Chimandocano se empieza ahora en el área deportiva y nosotros hablamos del deporte clásico y también del deporte avanzado. Y siempre se lo van a mencionar en un lugar importante que demuestra que apenas hace cuatro años que está funcionando en nuestras alertas la primera escuela de Pantano. pues ya tenemos cantadores que se encuentran con todos en los primeros parques. Los que nos dan que se creen como una traducción de Chimandocano, la ciencia de la minera de entrega a los niños que les utilizan. Por eso es importante que los habitantes de Chimandocano conozcan y evalúen lo que estamos haciendo. Que nos ayuden a definir si es la alternativa la mejor alternativa que podemos utilizar para que uno se impulsara adelante y cuáles son las tareas que son los trabajadores y los diferentes de la minera. Necesitamos funcionar todos los estudios de alimento y de las actividades que vamos a preparar en esta forma y que nos pueden hacer la ciencia de trabajo para realizar por un proyecto que tiene el objetivo de mostrar que la gente de la minera puede ser. Por eso es muy importante contar con sus credentes el próximo anuncio cuatro horas de cierre a las cuatro de la tarde en el mismo de la tarde y la gente parece importante que a través de estos medios podamos ampliar también la educación a todos los ciudadanos de la tarde. Para nosotros es que la ciudadanía tenga la información y pueda valorar su trabajo es una posición importante para la comunidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos